En el 30 de junio terminan los contratos del primer semestre y se hace una carga del resto de los nuevos contratos a partir del 1 de julio y obviamente que en esa carga hubo un error involuntario, plenamente seguro, un error humano y se cargó mal un contrato de 22.500 pesos de 2.200.000 y al final del mes se liquidaron los sueldos y obviamente cuando se hizo el control ya se había remitido el dinero al banco por lo cual obviamente que se me dio aviso, convocamos a asesoría legal y se llamó inmediatamente a la empleada para que revea la situación, devuelva el dinero, lo cual no ocurrió se la intimó por carta de documento y al no tener respuesta se hizo la denuncia penal correspondiente porque es un delito en apropiación de dineros públicos y a su vez se inició una información sumar interna la cual aún no tenemos el informe de asesoría legal obviamente que la justicia ya está actuando y también le hicimos un informe pormenorizado de las actuaciones que realizamos al tribunal de cuentas al doctor Diego Lara de la provincia así que bueno, eso es lo que un poco los hechos ocurridos obviamente que es un hecho lamentable, muy triste para nosotros pero plenamente seguro de que se trata de un error humano pero de todos modos la información sumaria comenzó y después asesoría legal determinará cuáles son los pasos a seguir Si usted me permite, quiero dejarle un mensaje a los vecinos de la localidad de Viale que obviamente nuestra gestión se caracteriza por la transparencia, la honorabilidad y hacemos todo con mucha responsabilidad lo que son los dineros públicos si no, no pudiéramos hacer el sinnúmero de obras que estamos realizando con dineros propios así que bueno, en eso también quiero darle la tranquilidad a los vecinos que vamos a actuar en correspondencia y vamos a dar la solución al caso perdón, omití que también asesoría legal recomendó la rescisión del contrato por pérdida de confianza y por estafa al municipio por lo cual se le rescindió inmediatamente el contrato así que bueno, yo en esto que decía nosotros hoy somos noticia a nivel provincial y creo que también seguramente a nivel nacional por una mala noticia, perdón la redundancia pero nosotros tenemos muchas buenas noticias para contar así que bueno, y los vecinos de Viale lo saben que si nosotros no seríamos honestos y transparentes en nuestra página están publicados los dineros que ingresan y que egresan y que todos los vecinos lo pueden controlar a diario nuestro boletín oficial informa todas las acciones diarias que nosotros realizamos cortes, solicitaciones, compras decretos, resoluciones, etc. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!